Y por fin hasta me he puesto de pie para recibir a nuestro imprescindible. Hoy, en pleno Delta del Ebro, el pueblecito que se llama Lampolla, es precioso restaurante en La Barraca. Lucía San Agustín, ¿qué nos vas a cocinar? Pues vamos a cocinar un arroz con rape y langostino, además todo productos ecológicos y de proximidad. El Delta del Ebro, ¿a dónde estamos? Empezamos con el primer ingrediente imprescindible, el arroz, que se llama arroz de las marismas, de aquí del Delta, acompañado de rape. Fíjate qué dos piezas tan hermosas tenemos aquí. Y como esto va de pescado, seguimos con langostinos de Lampolla, con sepia, con almejas que todavía están cerraditas y con una salsa que es romescu, pero no es el romescu que conocemos, yo digo que es un romescu especial. Romescu Marisa, hecho con todos estos ingredientes. ¿Y por qué Marisa? Porque es nuestra chef de hoy que la tenemos aquí, que con mucho cariño nos va a cocinar esta paella tan buena y además en un sitio impresionante que es Lampolla de fondo en el Delta del Ebro. Fíjate qué bonito. Muy cerca de la desembocadura del río Ebro, donde es difícil distinguir dónde empieza el mar, la tierra o el río, llegamos a Lampolla, pueblo de pescadores y reclamo turístico en verano. ¡Hola Arturo! Hola, ¿qué tal? Buenas, la primera vez que voy a subir en una moto de agua, ¿puedo estar tranquila? Muy tranquila puedes estar, ponte el chaleco. Arturo organiza excursiones en motos de agua en el Parque Natural del Ebro. Arturo, hemos empezado la excursión a tope con las motos. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué parte? Bueno, ahora acabamos de salir del puerto de Lampolla y aquí es el inicio del Delta del Ebro. Esto es la parte del Delta del Ebro, pero es agua salada. Sí, exactamente, porque lo que tenemos la desembocadura nos queda pasado el faro aquel de allí. Se junta mar y río. Mar y río, exactamente. ¡Venga, arrancamos! Y llegamos a nuestra segunda parada, ¿no? Sí, exacto. Aquí dentro de la bahía del Fangá, aquí tenemos las bateas, donde tienen la cría de mejillones y de ostras. En total hay 92 bateas que producen 3 millones de mejillones al año y uno de ostras. Cada batea son 200 metros de este tramado de maderas. Hoy probamos sus delicias aquí. Artur, llegamos a un bar flotante. Sí, exacto, en medio de la bahía del Fangá. Aquí solo puedes llegar en moto de agua o en barco. En barco y nada más. Dauma, ¿qué nos tienes preparado? Aquí, para una degustación de mejillones, de hecho, está algo por. Un sabor característico debido a la mezcla que tenemos de aportación de agua dulce. Y la salada juntas. Y la salada juntas. Mira, me podrías ayudar, ¿eh, Lucy? Cógete aquí, aquí, ¿vale? ¿Cuántos mejillones hay aquí? Aquí habrá unos 40 kilos. ¿Y estos ya son comestibles o necesitan un poco más? A finales de agosto ya estarán en el tamaño oportuno para comercializarlos. Vamos a sacar las ostras con denominación de origen, ostres Delta del Ebre. No se puede decir que cada día uno come sobre el mar, ¿no? Sobre el mar, no. No, no sé, es un sitio... O sea, una cosa diferente. Espectáculo, bueno, espectáculo de todo es muy bonito hoy. Un manjar sobre el mar y con vistas. Hoy dejamos al cámara bajo el agua y nosotros volvemos a tierra firme. ¿Qué les parece? Hasta allí nos vamos a la ampolla, arroz, rape con langostinos que Lucía dejó en tus manos. Claro, fíjate, ya tenemos aquí el aceite y el tomate hecho. Y ahora le vamos a poner el rumescu que yo digo que es especial. ¿Por qué, Marisa? Mira, porque es la verdura, es toda ecológica y es toda de proximidad y es de aquí del Delta del Ebro, de aquí de la zona nuestra, que hacemos unas verduras fantásticas. Claro, o sea, que no es el rumesco que todos conocemos, sino que está hecho con verduras de aquí. Es un rumesco especial que me lo enseñó mi madre y que ya no está, pero bueno, yo he seguido los pasos de ella. Seguro que está buenísimo, aquí huele muy bien. Miriam, ¿qué más tenemos que hacer ahora? ¿El arroz? Ahora echaremos el arroz. El arroz es un arroz que no es bomba. Vamos a echarlo, ¿esto para cuántas personas es más o menos? Para tres personas. Sí. Ahora se remueve un ratito, pero no se hace, ¿verdad? No se deja hacer. No, no se deja cocer del todo. Se pone todo en crudo. Ahora, punto seguido, echaremos la sepia. ¿Tenemos que echar el fumet o la sepia ahora? Primero echaremos la sepia. Venga, primero echamos la sepia, que tampoco vamos a dejar que se haga. No, 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 no. Todo se pone en crudo. Todo en crudo porque luego se va a hacer poco a poco con el fumet. Lucía, que lo vamos a echar. Ahora ya vamos a echarle el caldo del pescado. Mira, Miriam, ¿qué tenemos por aquí? Ese fumet que también lo hace ella, que además también hace mucha gracia cómo lo coge, porque no lo coge con cucharas, fíjate. Con un cazón de toda la vida. Claro que sí, no falla. Al arroz. Es un fumet que se hace con la cabeza del rape, con verdura y con la cabeza del rape. Que es el ingrediente principal, que es lo que le da el sabor también, ¿verdad? Ya está, sí. Se deja un poquito de gato porque vamos a echar muy rápidamente, que yo hoy puedo hablar con propiedad de ese plato, de ese arroz, porque yo a Marisa la conozco y en ese restaurante he comido. Bueno, yo lo cojo con las manos, ¿eh? Marisa me está diciendo Miriam que ha comido aquí, que le encantó y que sabe que esta paella está buenísima. Le mando recuerdos. Un besito para ella. Bueno, decidme. Un besito te manda. Fíjate, aquí tenemos el rape que lo ha puesto más o menos entero, aunque se puede cortar un poquito más. Pero a ella le gusta ponerlo en todo, que le sale todo el sabor mejor. Y ahora llegamos a lo que más me gusta a mí, que es, ella lo llama decorar la paella. ¿Por qué? Decorar. Poner todos estos ingredientes, los langostinos. Los langostinos son de aquí, de la ampolla, de la bahía de ampolla. Sí. Y son langostinos pescados con pequeña sarsia, que no es de arrastre, sino que es una sarsia que se dice, que nosotros decimos trasmay, y ya está. Y las almejitas que están cerradas, que también hay que ponerlas de manera que decore, porque esto se abrirá cuando se caliente, porque vosotros no lo calentáis solo aquí, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué hacéis entonces? Ahora lo meteremos en el horno. En el horno que está aquí abajo. Vamos a enseñar el horno y vamos a enseñar la paella cómo quedaría ya hecha. Yo te ayudo con esto. Vamos a abrir ese horno, Marisa. Fíjate que tenemos aquí la paella. A ver, a ver. ¿Cómo quedaría? Igualito que el que yo me comí. Es que además... Eso, pero además lo vamos a enseñar dónde nos lo vamos a comer, que es en un sitio espectacular. Esto lo hemos ensayado, que el cámara va de espaldas, pero no se va a caer. Que no se me caiga. Por favor, que no se caiga. Buenísima esta paella, que huele espectacular, pero además, ¿dónde nos lo vamos a comer? Que es delante del Delta del Ebro. Qué bonito, que eso es punto positivo. Sí o sí, ingrediente imprescindible también de nuestro plato de esta tarde. Muchísimas gracias, Lucía. Y también a Marisa, cómo no, volveré, desde luego. Y ya saben, verano, llega a los enamoramientos, algunos más efímeros que otros. El de esta paella yo creo que me va a durar para toda la vida. Lo que queda de verano ya se verá. Mañana seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!